Sí, sí, la verdad que era una necesidad porque los chicos, como te explicó Matías o te va a explicar Matías, tenían menos capacidad de aire, ¿no es cierto? Porque no se ha... tiene su tiempo y se va degradando el material, no se lo puede cargar para los minutos que tiene que estar, ¿no es cierto?, con el equipo puesto, con aire, en un evento que lo necesite. Era necesario, ¿no es cierto?, la compra para cuidar la salud, la integridad física de cada uno. De ellos, bueno, entonces se va invirtiendo. Siempre cuando uno viene a bomberos siempre tiene adelantos, tanto el material para trabajar bomberos, con los equipos que trabajan, con la obra en sí que lleva su dinero y el trabajo constante, siempre ampliándose. Sí, sí, tenemos ahí, por ejemplo, el tema de los biguetones, esto que hemos comprado, ¿cierto?, se ha comprado, han llegado de ahí de Concesión del Uruguay, hay una fábrica que lo hace, una empresa. Sí, lógico, ahora tenemos los biguetones, tenemos todo el otro material, ¿no es cierto?, lo que va a ser malla, lo que va a ser cemento, lo que va a ser cerámico, todo lo que sería parte eléctrica, ¿no es cierto?, de luces, todo eso es lo que va a ir en esa parte, ¿no es cierto? Lógicamente ahora vamos a tener que demorar un tiempito, no sé cuánto, porque necesitamos la plata para pagar a alguien, ¿no es cierto?, que nos instale todos esos elementos en el cuartel. Se romperá el piso, vamos a decir, que tiene de madera el entrepiso para la habitación de arriba de la guardia y el cambiador, ¿no es cierto?, que es de madera. Eso fue desde el inicio que vino el cuartel para acá, ya la madera se entró a degradar, o sea, los postes, ¿no es cierto?, que están por debajo, en el cual estamos viendo la necesidad de reparar y de hacer algo bien, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, por ejemplo, también tenemos ya comprado, que no se trajo, es el PVC, ¿no es cierto?, que va a ir con un silo raso como van en otras habitaciones. Sí, es un tiempo que tenemos prudencial que esperar para juntar la plata y empezar a pedir presupuesto para la instalación de dichas cosas y la terminación del material. Ilustrando un poquito para la gente que lo está escuchando en la radio, pero va a ver en la tele, pero digamos, el jardín de formación, cuando hay alguna ceremonia, eso no se toca, todo el material viene a la parte interna de bomberos, adelanto, digamos, para la parte interna. Sí, sí, vamos a trabajar todo en la parte interna, inclusive en la parte trasera, donde se hizo, se estiró, vamos a decir, lo que era el techo de la parrilla, también ya tenemos para hacer el hormigón del piso, ¿no es cierto?, que hay que nivelar, hay que hacer varias cosas, o sea, lo que nos está faltando ahora a nosotros es reunir plata para hacer lo que tenemos que hacer nosotros de la construcción. Lo demás es que tenemos todo comprado. Sí, es pagar la mano de obra. Exactamente, mano de obra sería que va a haber que cuando juntemos un dinero empezar a presupuestar, a pedir presupuesto, ¿no es cierto?, a varias empresas o lo que sea acá en la zona, y bueno, de ahí en más nos abocaremos a ese trabajo, ¿no es cierto? Respecto a rupturas de móviles, ¿no es cierto?, hemos tenido estos días una camioneta, ¿no es cierto?, que en la parte eléctrica y también en la parte trasera delantero y freno, lo que respecta a la unidad de rescate, por ejemplo, venimos trabajando como lo veníamos haciendo con el gobierno anterior, la camioneta es municipal, los chicos están con contratos municipales, hasta el momento venimos trabajando de esa manera. Otra de las cosas que te quiero decir que también vamos a tener este domingo ahí en el balneario, a partir de la mañana temprano, la maratón Aguas Abiertas, ¿no es cierto?, que hacemos todos los años, sería la décima edición, y bueno, que sería de Lievic, como se hace todos los años, de Lievic a San José y de Medanos a San José. Agradezco al señor Pintos de Lievic, ¿no es cierto?, y al chico que está en deportes, que hemos tenido reunión con ellos y se han adaptado a lo nuestro, o sea, nos van a dar bolsetería, inclusive de Lievic, de acá de San José lo mismo, la gente de los Medanos también, muy buena predisposición, o sea, venimos bien para ese evento, ¿no es cierto?, y hablan alrededor de, me decía el señor Morán, que es el organizador de la prueba, me decía que son más o menos 300 nadadores que él tiene anotados hoy en día, por ahí se le baja a alguno, ¿no es cierto?, porque hay veces que por ahí se bajan nadadores, pero va a estar muy bueno el domingo, arranca con la inscripción tipo 8 de la mañana, tipo 11 estaría largando de Lievic, y estaría terminando tipo 3 de la tarde, medianamente, ahí en el balneario. ¿Ustedes están como organizadores de todo esto? Sí, en una parte nosotros vamos con un porcentaje de eso, el organizador es el señor Morán de Concordia, que es el que pone las pulseras, ¿no es cierto?, y hace el cronometraje en la llegada. Pero el resto, por ejemplo, en la parte operativa, ¿no es cierto?, colocación de boya, tema de la alargada, por ahí entrega de premios, las mesas, ¿no es cierto?, que va a haber con frutas y cosas, bueno, por ahí estamos nosotros metidos en toda esa parte. O sea, el acompañamiento, todo eso en el río, lo hacemos nosotros, viene gente de Colón, de Villa Elisa, de Uruguay, ¿no es cierto?, con lanchas, la escuela de kayak, de ahí de Concesión del Uruguay, estaría participando en la escuela de kayak de Colón. O sea, son muchas personas y hay que estar bien armado para que no tengan ningún tipo de problema. Bueno, amigo, a seguir trabajando es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que tienen para hacer ustedes, que eso es importante. Sí, sí, en realidad todos los días se viene una cosa u otra, ¿no es cierto?, se viene haciendo. Quiero agradecerle infinitamente a todos los contribuyentes, ¿no es cierto?, que gracias al aporte de ellos, los contribuyentes, los socios, la gente que nos compra la rifa, toda esta gente, ¿no es cierto?, nos viene dando un granito de arena a cada uno y tenemos una muy buena administración, la gente que está trabajando, que parte secretaría, tesorería, lo viene haciendo muy bien, con mucha vocación hacia el cuartel. Y bueno, estamos reuniendo plata y estamos haciendo ciertos avances que hay que hacer dentro de la institución que son necesarios, ¿no es cierto?, para el mejor estar de los chicos, ¿no es cierto?, y aparte brindarle mejor y más servicio a la ciudad de San José y los distintos barrios, ¿no es cierto?, que corresponden. Alberto, gracias y un abrazo grande, pero muy grande, para toda la gente de Bomberos. Bueno, gracias a vos y gracias, como te dije, a toda la gente que viene colaborando con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.